Tal cual nos encontramos en el hospital El Pino de San Bernardo, un médico fue víctima de un portonazo. Este hecho es inédito ya que se registró al interior de las instalaciones. Hemos conversado acá con todo el equipo médico quienes están tremendamente preocupados. Uno de los cirujanos nos dice que delincuentes han ingresado en plena cirugía, los amenazan para que la persona que está siendo intervenida salga en buenas condiciones y peor aún, se han registrado homicidios al interior de las mismas salas. Para que ustedes puedan saber todo este panorama, lo mal que lo está pasando todo este equipo médico, los invito para que revisemos la siguiente nota. No respetan ni siquiera a los hospitales. Tres delincuentes asaltaron a un médico en el estacionamiento del centro asistencial El Pino en San Bernardo. El profesional de la salud fue brutalmente agredido. Con elementos contundentes le efectuaron diversos golpes. Producto de las lesiones, la víctima tuvo que quedar internado en el mismo recinto. Una contusión en su pulmón es lo que más preocupa ahora. Lo tenían, pienso yo, bastante planificado. Sabían a la hora, el lugar. Un golpe en el piso y estaba totalmente reducido. Gritaron incluso haciendo gestos como que portaran armas. Yo sentí golpes de puño, de pie, otras cosas. El pecho es uno más dentro de cosas que vienen ocurriendo ya hace años y que los últimos meses se han ido acentuando, tanto en número como en intensidad y gravedad. El estacionamiento incluso estaba cerrado, puesto que el acceso es solo hasta las 19 horas. Cuando el personal de seguridad abandona ese sector, nadie entiende cómo pudieron ingresar hasta ese lugar. ¿De qué manera lo hicieron? Saltaron una pandereta y luego se dirigieron corriendo hacia el médico ubicado en su auto. Es tan rápido el actuar de estos tres sujetos que no le dieron tiempo al afectado para esquivarlos. Finalmente destrozaron el candado y escaparon por el portón. La frente en alto, tratar de pasar este trago amargo y eventualmente olvidarlo, ojalá. Nosotros los perímetros que tenemos aquí a nuestro alrededor son muy bajos. Ya, entonces se saltan los muros y en las noches asaltan, roban a los vehículos, han agredido a funcionarios, a guardias de seguridad, ahora a nuestro médico. Se supone que es un espacio para el servicio a la comunidad, profesionales de la salud que solo piensan en contribuir con las urgencias y requerimientos de sus pacientes. Por supuesto que a nadie se le pasó por la cabeza que algo así podría ocurrir. Sin duda que es un hecho inédito y que enciende todas las alarmas en el Hospital El Pino y en el resto de los centros asistenciales. Entregamos un servicio a la comunidad y probablemente los individuos usan estos servicios. Podemos discriminar a quien sigue y a quien no. Y eso es lo que en realidad nos preocupa. Nosotros sabemos que hay cosas que se pueden mejorar en cuanto a la seguridad interna del hospital. Pero la verdad es que esta realidad es una realidad nacional. En muchos hospitales, en sectores como este, en consultorios cercanos. Es cierto, es difícil de creer, pero ocurrió y al interior de un hospital. Este no es el primer hecho de violencia registrado en estas instalaciones. Los médicos acusan que son agredidos constantemente por los mismos pacientes. Adelante en urgencia, hemos tenido agresiones con compañeras, hemos tenido agresiones acá, asaltos acá mismo en el transcurso del día y de la noche. En realidad uno está corriendo en riesgo su propia vida. Entonces es súper preocupante porque en realidad nos sentimos poco resguardados por el hospital. Con mucho temor de encontrarme con que estén abriendo el vehículo o que no esté el vehículo. La demanda en este hospital es enorme. Muchos de los casos son de suma urgencia. Algunos pacientes que sufren balazos y otros heridas cortopulsantes. El trabajo debe ser ágil y la presión aumenta cuando quienes acompañan a los heridos exigen de cualquier manera que el servicio sea inmediato. Estos que ya tienen cansados a los profesionales de la salud y que ahora suman a sus registros estos actos feroces de la delincuencia. Mucho miedo porque con lo que pasó, por lo menos yo que tengo hijos, muchos de mis compañeros son papás, mamás. Entonces es complicado. Saber que nos puede pasar algo el día de mañana es súper complicado. A la fecha este es el asalto más violento que ha ocurrido en las inmediaciones del hospital. Vecinos del sector señalan que en las afueras los portonazos son pan de cada día. Y ahora por primera vez ocurre en el interior del recinto. Cada cierto tiempo el hospital sí tiene un incidente que en algunos casos es daño material y en algunos otros han sido agresiones a nuestros funcionarios. Y para enfrentar este tema hemos hecho una gran cantidad de medidas como las que usted menciona. Por ejemplo, reforzar la seguridad, incrementar el número de vigilantes. Una de las medidas que se ha adoptado en el último tiempo ha sido la vigilancia de punto fijo de dos carabineros al interior de la urgencia. El problema es que el Hospital El Pino es de gran extensión en sus instalaciones y también en varios puntos de acceso. Desafortunadamente, los efectivos policiales nada pudieron hacer para evitar este portonazo. Primero hay que mencionar que en el interior de este hospital se encuentra un funcionario de carabineros que desarrolla la obra en el interior del servicio de urgencias. Pues bien, fue él quien primeramente acogió la denuncia y alertó al resto de los dispositivos. Lamentablemente no tenemos mayor registro ni denuncia, pero no obstante ello, sí obviamente se da la vigilancia necesaria que hay y que corresponda dentro del sector, más aún en un local que realmente es recurrente con bastante público. En esta oportunidad, son los médicos quienes piden asistencias para ellos. Señalan que desde hace dos años en el Hospital El Pino, el panorama de agresiones y delincuencia es complejo. Son profesionales que a diario tratan de aportar a quienes están sufriendo por un problema de salud. De colaborar para que muchos puedan convivir de mejor manera con su enfermedad, pero que lamentablemente no tienen aún en sus manos la medicina para poder derrotar al peor de los virus de estos tiempos, la delincuencia. Es terrible lo que está pasando en el Hospital El Pino. Les quiero presentar al doctor Claudio Mora. Fíjense que él me ha contado que ha estado en varias intervenciones donde han ingresado para amenazarlo, para que la operación termine de buena forma. También se han registrado homicidios. Me dice que entran delincuentes y mientras está operando la persona que está herida, vienen a rematarlo porque tienen rencillas anteriores. Y así también todo esto se va remitiendo. Los obligan para que los atiendan rápidamente. Estamos en los estacionamientos donde falta muchísima luminosidad. Son muchos los factores precarios que los está afectando. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Si nos puede contar esa experiencia que usted nos señala que entraron incluso al pabellón y mataron al paciente. No, la verdad es que, a ver, aclarar bien, efectivamente cada cierto tiempo sufrimos agresiones de otros delincuentes que nos vienen a, a veces ha pasado que han entrado a pabellón, me ha pasado a mí que mientras estoy operando, a veces han entrado. Pero en realidad lo que nos preocupa ahora es que estamos sufriendo una obra de agresiones y asaltos dentro del hospital. Las agresiones no son de los pacientes sino que son de otros delincuentes en realidad y se ven afectados también incluso los pacientes. Lo que está ocurriendo aquí es que día a día hay robos, asaltos pequeños, pero cada una semana o más seguido hay alguna agresión con algún robo de mayor magnitud como lo que ocurrió el día de ayer con un colega en el que le robaron el auto y lo dejaron policontuso. En realidad eso es lo que nos preocupa, esta inseguridad que sufrimos todo el personal que trabaja en sectores más vulnerables como este. Claudio, mire, primero estamos súper impactados con esta noticia porque nadie se imaginaría que le vayan a asaltar a los doctores que están atendiendo en un hospital. Es como insólito y menos entrar a una sala de urgencia a cobrar una rencilla y a cobrar cuentas y atacar al paciente. Entonces lo que estamos hablando claramente escapa de toda posibilidad de que esto esté enmarcado en una realidad, entre comillas, normal. Lo que le quiero preguntar es, ¿qué pasa específicamente con ustedes los doctores? Ustedes llegan a la pega y ¿cómo los asaltan? ¿Cómo los atracan? La verdad es que son los ingresos al hospital donde ocurren, o la salida del hospital los asaltan más frecuentemente. Y en el último tiempo dentro del mismo hospital porque hay menos seguridad, tenemos menos iluminación dentro del hospital y que tiene que ver con inversiones que tiene que hacer el mismo hospital en más guardias, en sistemas de restricción del acceso con portones y otros sistemas. Entiendo, pero ¿cómo opera? ¿Cómo opera? ¿Entra un delincuente, entran cuatro o cinco, son cabros jóvenes que se hacen pasar por familiares de los pacientes? Sí, habitualmente no quiero estigmatizar a nadie, pero en el fondo de los alrededores o por los accesos laterales del hospital entran muchas veces. Ya tienen muy estudiado probablemente en qué momento hay menos luz, en qué momento hay menos guardia y ahí atacan en esos lugares. ¿Armados? ¿Armados? ¿Con pistola, con cuchillo? Hasta ahora no ha habido con arma de fuego, pero sí con arma blanca y con elementos contundentes. Doctor, le quería preguntar... No queremos esperar hasta que lleguen con... Por supuesto. Le quería preguntar esto, ¿de quién es responsabilidad en definitiva? ¿Quién es la entidad o las entidades que debieran tomar las medidas? Porque, claro, están las propias autoridades del hospital, están carabineros, está también el Ministerio de Salud, está el Ministerio del Interior. O sea, hay distintas entidades que podrían ayudar a resolver este problema. Exacto, por un lado está la dirección del hospital que puede tomar medidas más concretas y rápidas, pero que, como le contaba yo acá, va a depender de los recursos que tenga el hospital. O sea, el tener más guardia, el tener sistemas de acceso restringido, significa desviar dinero que a lo mejor, o que te voy a ocupar por un pabellón, a lo mejor, o hacer funcionar un pabellón, en tener estos sistemas de seguridad. Por lo tanto, necesitamos el apoyo del Ministerio para tener más recursos en ese sentido. Necesitamos el apoyo de la Gobernación para trabajar con los sectores de alrededor del hospital y mejorar. Necesitamos el apoyo de carabineros para que tengan un protocolo de actuar rápido. O sea, si se fijan en el delito de ayer, se demoraron más de 19 minutos en llegar desde que ocurrió hasta que se avisó. Entonces, así no nos sirve. O cuando tenemos estos problemas en que vienen a rematar un paciente o entran a una turba a pabellón, en que es inmanejable por la cantidad de guardias que tengamos, tienen que estar carabineros con un sistema en el que en corto plazo nos puedan venir a ayudar. Por lo tanto, es un trabajo que se tiene que desarrollar en conjunto con el Ministerio, la Gobernación, la Alcaldía y, bueno, la dirección del hospital, por supuesto. Doctor, esto se viene haciendo o trabajando hace mucho tiempo, sí. No, no, queremos agradecerle. Hacemos llamado a la autoridad. Primero, hacemos llamado también a carabineros, que siempre está presto a reaccionar independiente, que muchas veces le faltan, obviamente, los recursos para estar allá. Pero esto lo estamos visibilizando porque no puede ocurrir en ninguna parte, en ningún hospital de nuestro país. Agradecer también a Tomás Cancino por esta nota y entender que esto lo va a mostrar cada vez que sucede, doctor, porque no puede ser. Gracias, Tomás. Gracias. 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 Gracias.